Hola, con la casa de Cristian, de Titi Tico, discúlpeme, de Titi. ¿Qué? Titi, hola. Yo te quisiera decir algo, hijo de mierda, como me fuiste pegando otra vez. Eh, Kiu, dame a tu. Si, que se arrapa en vivo, si. ¿Qué haces, tu mamá? Si, Pancho. No, 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 no. Agua, linda. Lina a u não no 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 no점.